¡Fiesta patronal en honor a la Virgen de los Dolores en el caserío de Sacus, distrito de Chiquití, provincia de Chota! 2 de agosto, 7 de la mañana, llega la banda San Juan Bautista de la provincia de Cutervo, presente en los tres días festivos junto al sonido Dimensión Juvenil de Tacabamba. 9 de la mañana, bajada de la imagen Virgen de los Dolores de la señora Fidelia Vázquez con la banda y los fieles devotos. Al mediodía se inicia el Campeonato Relámpago de Fútbol, disputándose 4.000, 2.000 y 500 soles. Por la noche, gran baile popular con la banda orquesta, mano a mano con el sonido contratado. 3 de agosto, 9 de la mañana, continúa el Campeonato Relámpago de Fútbol. 11 de la mañana, misa y procesión, 8 de la noche, quema de un castillo de 10 cuerpos. 10 de la noche, por primera vez, me encuentro prisioneros de tu... ¡Delete Santino! ¡Sí! ¡Delete Santino, totalmente gratis! Auspiciado por el señor Marcial García Vázquez. 4 de agosto, 10 de la mañana, pulvito femenino, disputándose 500 y 300 soles. Reinado campesino denominado Flor Sacucina, con premios de 500 y 300 soles. Concurso de caballos de paso peruano, auspiciado por el señor Reinaldo García Vázquez. 8 de la noche, gran baile popular, con la banda orquesta y sonido contratado. Quema de un castillo de 10 cuerpos donado por la familia Vergara Aguilar, desde Guayaquil, Ecuador. Cerramos con broche de oro y Dios mediante hasta el próximo año. Atentamente, el comité de ronda con su presidente Carlos Olivera. ¡Los esperamos!